Mira lo que te digo, no vale la pena. La peor decisión que puedes tomar es no proteger tu propiedad. Yo sé por qué te lo digo, me toca trabajar con muchas familias, todas las semanas, todas las semanas. Y cada vez me encuentro con una sorpresa más. Gente que no tomó esa decisión y que está comprando el seguro solamente porque un familiar perdió al que mantenía la familia y terminaron perdiendo la casa. No hay nada peor que regresar del sepelio de una persona que generalmente es la que provee para la familia y saber que no puedes vivir más en esa casa, que te queda una semana, un mes en esa casa, por ahí tienes dinero para pagar dos meses más. Pero tú tienes idea de lo que es perder, perder tu propiedad, perder esa casa donde tuvieron tantos sueños, tantas alegrías, donde recuerdas a tu ser querido. Tienes idea de lo que es tener que decirle a tus hijos, nos tenemos que mudar y no tenemos a dónde ir. Ya estás pagando un mortgage, súmale unos pesitos más, súmale unos pesitos, yo sé por qué te lo digo, súmale unos pesitos más a ese mortgage y saca el mortgage protection, la protección de hipoteca. Yo soy Miguel, yo trabajo con varias compañías, varias compañías. Represento a las mejores compañías de salud, yo sé por qué te lo digo, de todo corazón te lo digo, yo sé por qué te lo digo. Hazme caso, llámame por teléfono, comunícame con, comunícate conmigo a través del email, yo te voy a, yo te voy a ofrecer las mejores opciones que tengo de acuerdo a lo que tú calificas, de acuerdo a lo que tú calificas. Cada uno califica diferente. Comunícate conmigo, yo soy Miguel, yo te voy a ayudar de acuerdo a lo que tú calificas y protege esa casita, ese departamento que tanto, tanto te ha costado a ti, a tu familia, a tus padres en tu país de origen, a tus abuelos, tantos sueños, para que la pierdas por una decisión sonsa. No vale la pena, yo sé lo que te digo, no vale la pena, de todo corazón te lo digo, yo soy Miguel, déjame que yo te ayude, déjame que yo te dé una mano. Hay muchas compañías que ofrecen este seguro, yo trabajo para casi todas ellas, de ahí vamos a elegir lo que más te convenga a ti. Yo soy Miguel, llámame, llámame, comunícate conmigo. Gracias, chao, chao, adiós, chao, chao.